Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos como cada día la información de esta jornada. Hoy es martes 14 de mayo. Comenzamos. Las hermandades de la Bahía emprenden su peregrinación con el calor de la despedida de sus ciudades. El gobierno central invirtió 252 millones más de lo previsto en Cádiz, mientras la Junta incumplió el 80% según el PP. El Festival del Títere cumple entre mayo y junio su trigésima edición con el estreno del teatro y el museo. Los rocieros ya han emprendido su camino hacia el monte. Cádiz ha despedido a su hermandad esta mañana con casi 200 romeros que, con toda la devoción que los acompaña siempre, han iniciado la primera etapa de la romería. Un camino que, según reconoce la propia alcaldesa de Cádiz, dará mucho de sí por las dificultades que afrontan muchas familias. Cádiz brinda una calurosa despedida a su hermandad del Rocío. Casi 200 romeros han iniciado esta mañana la primera etapa del camino hacia la aldea de Almonte y lo han hecho arropados por vecinos y devotos que han querido acompañar al sin pecado en su salida de la ciudad. Sí, sí, es una alegría ver tantos gaditanos que nos acompañan todos los años y, además, el colorido que dan, porque es que no solamente vienen solos, sino que se visten y dan mucho colorido a la salida nuestra. El inicio del camino comenzaba esta mañana temprano con una multitudinaria misa de romeros en la Iglesia de San José, presidida por primera vez por el obispo diocesano Rafael Zornoza. Aquí se producían las primeras muestras del fervor religioso de los miembros de la hermandad, emocionados durante la entronización del sin pecado. Unos momentos seguidos también muy de cerca por escolares, que se suman así a la despedida de los peregrinos. A la llegada al ayuntamiento, recibimiento oficial de la alcaldesa, quien como es tradición ha realizado la ofrenda floral a la carreta del sin pecado y se ha sumado a la comitiva de la romería en esta primera etapa. Un camino que, según reconoce Martínez, dará mucho de sí por las dificultades que afrontan cientos de familias. A mí este año me gustaría hacer el camino, pero como todos los años va a ser que no voy a poder ser, pero ahí estaré el sábado en la presentación de la hermandad de Cádiz para pedirle a la Virgen del Rocío que nos cuide y que haga todo lo posible porque mejore la situación de las familias más desprotegidas, que son muchas. Los romeros tampoco han faltado a su cita con la patrona. Multitudinaria misa y ofrenda floral en Santo Domingo para encomendarse a Nuestra Señora del Rosario. Esta primera jornada ya muestra las dos caras del camino al Rocío, la del fervo religioso y la explosión de alegría de estos peregrinos en su viaje hacia la aldea de Almonte. Claro, te puedes hacer una idea, ¿no? Ya tanto tiempo esperando. Este es el penúltimo paso para salir de Cádiz. Ahora el ángel uro lo rezaremos allí en Salesiano y partir hacia la aldea de Almonteña, como está mandado. También se han dejado ver las primeras gotas de lluvia en este primer tramo. Los romeros ya cuentan con los perjuicios en la meteorología. La previsión anuncia agua para parte del camino. Viene muy bien que caiga un chugasquito para quitar los mosquitos, eso por supuesto. Y lo demás es un caminito guapo, que como lo hacemos todos los años, gracias a Dios, que llevamos un buen material, una buena fecha que llevamos. Este año se suma al camino un invitado inesperado, este gallo que se incorpora a una de las carretas de la hermandad gaditana. Si no nos deja dormir, tenemos que echarle un cobertor o dos. Este año traemos un capote, porque con esto de que va a llover, y todo para echarse el gallo para que nos demos a ir y cante por la mañana. Si no a las cuatro de la mañana, ya ni quién duerma. En este trigésimo tercer camino, cinco carretas y cerca de 40 vehículos todoterreno acompañarán a los rocieros durante todo el trayecto. Eso sí, equipadas con todo tipo de provisiones para hacer más llevadero el recorrido. De comida llevamos, por ejemplo, mañana nos toca papa con carne. El jueves tenemos una besta con taranita, garbanzo y taranina. Y el viernes pollo. De noche tenemos puchero, pescado, otra no sé carne. Antes de dirigirse hacia la salida de la ciudad, una última parada en la capilla del Colegio Salesianos, donde rezaron el ángelus y realizaron una ofrenda a la imagen de María Auxiliadora, la comitiva encabezada por la que Porta el Sin Pecado continúa hasta el subsector de tráfico, a la entrada del puente Carranza. Y ya en vehículos, los romeros se trasladarán hasta Sanlúcar para almorzar en la playa de Las Piletas, una novedad de la romería de 2013, y luego dirigirse hacia abajo de Guía, cruzar el Guadalquivir y acceder a Doñana por la playa de Malandar. Son los primeros pasos hacia su anhelado encuentro con la señora del Rocío. Si todo marcha según lo previsto, llegarán al monte el próximo viernes. Quedan por delante varias etapas de camino que desde esta tarde discurren por el Coto de Doñana. Y el alcalde de San Fernando, José Loaiza, junto con la teniente de alcalde de fiestas, Cristina Arjona, y la delegada municipal de Servicios Sociales, María José Moreno Subirana, despidieron el pasado lunes a los romeros de San Fernando, que han emprendido su camino hacia la aldea del Rocío. El regidor tomó parte a primera hora de la mañana en la tradicional misa celebrada en la parroquia de la Sagrada Familia, lugar desde que partió la comitiva tras el sin pecado para visitar la iglesia del Carmen y presentar sus respetos a la patrona y posteriormente a la iglesia mayor con el patrón de la ciudad San José Artesano. La hermandad del Rocío de San Fernando ha llegado sin novedades al lúcar para posteriormente embarcar hacia el Coto de Doñana. Hablamos de presupuestos en la provincia que en el pasado ejercicio aumentaron en nuestra provincia en Cádiz. Antonio Sanz se ha mostrado muy satisfecho porque, dice, el Gobierno Central ha demostrado su compromiso con la provincia gaditana, cosa que no ha visto por parte de la Junta. El Gobierno Central invirtió en la provincia 252 millones de euros más de los inicialmente previstos durante el pasado año. Según recoge la liquidación de los presupuestos generales del Estado, finalmente se destinaron a Cádiz 471 millones de euros, incrementándose así en un 115% las partidas. El presidente provincial del PPS ha felicitado por el compromiso y esfuerzo inversor demostrado por el Gobierno con la provincia que ha comparado con el ofrecido por la Junta de Andalucía durante el pasado año. Mientras que la Junta no invierte el 88% de lo previsto, el Gobierno invierte un 115% más de lo previsto. Es decir, mientras que la Junta no invierte un 88%, el Gobierno de la Nación en la provincia de Cádiz invierte más del doble de lo inicialmente previsto. Entre las partidas destinadas a la provincia, se han destacado las inversiones en fomento que pasaron de 54 a 72 millones de euros, los 50 millones invertidos en los puertos de Cádiz y Algeciras y el aeropuerto, o los más de 188 millones de euros que Defensa tuvo que presupuestar para pagar las deudas de la primera fase de los BAN. El problema lo hemos tenido con los BAN, que ha sido la pelea política, que el PSOE decía, hay que hacer los BAN, oiga, no es que haya que hacerlo, es que habrá que pagarlo. Y el problema es que ha habido que pagarlo 188 millones de euros. No estaba nada presupuestado. En los presupuestos de los BAN no existían. El PSOE dejó cero euros presupuestados para los BAN. Pero sin embargo, evidentemente, como toda obra, hay que pagarla. El dirigente popular se ha referido además al decreto antidesahucios aprobado por la Junta para calificarlo de auténtica farsa y de simple medida publicitaria. Se refería en estos términos Sanz después de haberse conocido que en nuestra provincia, hace solo unos días, la Junta está ordenando el desahucio de varias familias del puerto. Tanto bombo y platillo en decreto antidesahucio para que al final la Junta de Andalucía sea la primera en hacer desahucio en la provincia de Cádiz a las personas más necesitadas. Y encima la firman. Y lo firma Izquierda Unida. Y más cosas porque el PSOE de Cádiz va a pedir el rechazo de la nueva ley del aborto. Lo hará a través de propuestas a las cámaras autonómicas y diputaciones. La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial, María Naval, ha criticado la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que considera a la socialista solo favorece a los sectores más conservadores de la sociedad. Estas nuevas regulaciones van a suponer, como todos sabemos, una vuelta al pasado, donde las mujeres españolas solamente vamos a tener dos opciones, que serían las que tienen recursos económicos, pues tendrían que ir fuera de España para poder abortar en condiciones de salubridad y sin ningún tipo de riesgo para la mujer. O en el caso de las que no tengan estos recursos económicos, pues se tendría que volver a lo que siempre hemos conocido como el aborto clandestino. Cuatro años y medio de cárcel para Pedro Pacheco por colocar de forma irregular a dos compañeros de partido en empresas municipales. A la condena se suma ocho años de inhabilitación política. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2007. El Tribunal sostiene que el exalcalde de Jerez cometió un delito de prevaricación y otro de malversación al contratar como asesores a dos miembros de su partido político. La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al exalcalde de Jerez y exdiputado provincial Pedro Pacheco a cuatro años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación de caudales públicos. La sentencia del conocido como caso asesores ha marcado la actualidad política de la jornada por considerar culpable al histórico dirigente del Partido Andalucista y hoy portavoz del Foro Ciudadano defrauden las contrataciones de dos asesores para sendas empresas municipales, compañeros de partido durante su pacto de gobierno con la anterior alcaldesa jerezana del Partido Socialista, Pilar Sánchez, entre 2005 y 2007. Voy a recurrir al Supremo porque seguimos tantos convencidos como quedó corroborado en la lista de nuestra total inocencia. Como muso, digo decir, un catedrático experto podía haber un error administrativo. Recordar que Pedro Pacheco ha sido parlamentario andaluz y diputado provincial, además de ejercer como alcalde de Jerez durante 24 años, entre 1979 y 2003. Desde el ámbito político de la provincia, primeras valoraciones a esta sentencia judicial. Creo que era importante que cuando se trata de hechos en los que se imputan cuestiones tan graves como prevaricación, malversación de caudales públicos o falsedad documental, de cuando se habla de sustracción de caudales públicos o cuando se habla de fraude, es muy importante que los ciudadanos sepan que se hace justicia. Para este mismo caso también han sido condenados a más de dos años de cárcel los asesores andalucistas José López y Manuel Covacho. Y la Diputación reclama a la Junta agilización por la parte que le corresponde en los trámites para comenzar cuanto antes con el plan Profea. José Loaiza ha destacado la extraordinaria labor de la Diputación en este plan de ayudas ya que gestiona el 85% del mismo. La Diputación ha reclamado a la Junta que agilice los trámites de su participación en el Profea para poder así iniciar cuanto antes este programa de ayudas. Este plan, conocido como el Antiguo PER, cuenta este año con una inversión global de 15,5 millones de euros de los que 4,6 millones deberán ser aportados por la Junta para la compra de materiales. Con ello se desarrollarán 115 proyectos aprobados para 40 municipios con una estimación de generar 217.000 jornales para más de 11.000 trabajadores. Por todo ello, el presidente de Diputación ha exigido a la Junta que no frene el desarrollo de estos proyectos, pendiente solo de su aportación económica. Loaiza, que ha destacado la extraordinaria labor de Diputación que gestionará el 85% del Profea, ha lamentado, sin embargo, que por intereses partidistas nueve ayuntamientos gobernados por el PSOE hayan rechazado la colaboración de la institución provincial. Lo que es extraño es que el año pasado, perdón, que en la última comisión, se felicite por la gestión de esta Diputación en los fondos Profea, como la mejor provincia de Andalucía, gestionando estos fondos, que además venga una felicitación por parte del señor López Gil y haya nueve municipios del PSOE que se vayan por cuestiones políticas. No lo entendemos, porque aquí hemos colaborado siempre con lealtad institucional, porque esos fondos vienen dirigidos, son fondos que son finalistas, que vienen ya con datos objetivos y lo que hacemos es gestionar las obras y se ha felicitado a los equipos técnicos de esta Diputación por las obras que se han hecho. En cuanto al plan de exclusión social autonómico, loaiza adelantado la intención de adherirse a estas ayudas para los pequeños municipios siempre que la Junta ofrezca garantías de pago. Si nos vamos a unir, cuando tengamos garantía del cobro por parte de la Junta, porque si ahora hay de alguien que no tenemos garantía de ningún cobro, es por parte de la Junta de Andalucía y la Junta nos tendrá que garantizar o por lo menos advertir cómo se nos va a hacer ese pago. Por último, el presidente Loaiza ha informado que con la incorporación de los últimos ayuntamientos ya son 29 los municipios adheridos al Plan de Empleo Local de Diputación cuya inversión prevista alcanza casi los 6 millones de euros. Es buena para la conciliación de la costa con el crecimiento económico y turístico. Así defiende el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, la nueva ley de costas. Asegura que la actual ley ha quedado obsoleta ya que data del año 88. Con la nueva legislación se incrementará la seguridad jurídica de las actividades comerciales y se protegerá más el medioambiente. Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, no opinan lo mismo. El subdelegado del Gobierno en Cádiz defiende la nueva ley de costas que asegura conciliar a la protección de la costa con el crecimiento económico y el mantenimiento del sector turístico. El titular del Ejecutivo en la provincia ha asegurado que esta legislación mejora la regulación vigente que data del año 88 y había quedado obsoleta. En este sentido, asegura de Torre que se incrementa la seguridad jurídica de las actividades económicas que son sostenibles con el litoral. Se va a fomentar esa actividad económica de forma ordenada, sostenible y sobre todo, y especialmente en Cádiz, generadora de empleo. Lo legal va a ser siendo ilegal, pero se va a permitir la compatibilización de aquellos usos de aquellos propietarios ante el año 88 que se permite, como digo, que puedan explotar sus instalaciones siempre y cuando se garantice la sostenibilidad que es lo más importante. En clave provincial, la normativa afecta a casi medio centenar de bares, una veintena de industrias, cinco hoteles y 137 viviendas que estaban autorizadas por la anterior legislación durante un periodo de 30 años y ven ahora ampliada su concesión hasta un máximo de 75 años. La nueva ley de costas planea también devolver la propiedad de las salinas y explotaciones de acuicultura que antes del 88 eran de propiedad privada y que la provincia afectaría 7.500 hectáreas esto podría suponer la consolidación de casi 2.000 empleos vinculados a esta actividad tradicional. La reforma establece una mayor protección medioambiental de playas naturales y la autorización de actividades en los tramos urbanos del litoral que sean sostenibles. Que si el interés, si el evento tiene un interés público y siempre que se evalúe el impacto ambiental del evento antes de su autorización se puede permitir. De manera que se garantiza de esa forma que cuando exista un evento que tenga cierto interés público y además esté garantizada esa sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental antes de la autorización se pueda llevar a cabo. Según el subdelegado, la nueva ley de costas mejora la seguridad jurídica de los chiringuitos y restaurantes de playa, un sector que en la provincia supone una facturación de 54 millones de euros anuales. La Junta se ha posicionado en contra de esta nueva ley de costas que consideran se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas. Según denuncia el titular de Medio Ambiente en la provincia, la reforma tampoco ha contado con agentes socioeconómicos. Tras criticar el escaso rigor técnico de la ley, Federico Fernández denuncia que la reforma interviene sobre el litoral en perjuicio del valor ecológico de la costa. Es una ley que en esencia desprotege el dominio público y el dominio público no solo se reduce la superficie del dominio público y el dominio público sino que además se da un segundo paso por diferentes caminos para su privatización. Desde el Ayuntamiento de San Fernando hace en balanza del primer año de gobierno bipartito de la Junta de Andalucía. El alcalde de la ciudad José Loaiza exige menos palabras y más hechos. El alcalde de San Fernando José Loaiza ha apelado a la voluntad política con la Junta de Andalucía a fin de lograr un acuerdo para la rehabilitación del edificio del Ayuntamiento. El regidor isoleño ha remitido una carta al delegado de gobierno de la Junta Fernando López Gil para convocar una reunión en la que se busque una solución al emblemático inmueble que contaría con una aportación del 50% del coste asumido por ambas administraciones de los 6 y 7 millones de euros del total de una obra en la que solo se intervendrá en la instalación de dos ascensores siendo el resto rehabilitación. Y le pido, por favor, que nos deje hacer y que facilite el empezar las obras del Ayuntamiento. Es lo único que le pedimos. Lo único que le pedimos, de verdad, solo le pedimos que no ponga a trabajar este Ayuntamiento. Que la Junta de Andalucía sea una administración que, como mínimo, no entorpezca. Si ya nos ayudara, ya esto sería el no va más. Loaiza, se hizo un repaso de todas las actuaciones pendientes comprometidas de la Junta con la ciudad 365 días después de gobierno, como es el Palacio de Justicia, el Centro de Salud y el Colegio de Camposoto. Todos ellos paralizados desde hace varios años, así como las obras del Plan Ola, licitadas pero no adjudicadas. Para la primera autoridad municipal también se ha faltado en el cumplimiento con los cursos de empleo paralizados y denegados desde la Junta para los parados isleños. Y la no concesión de ninguna ayuda social en virtud de la ley de dependencia. Esto no es recorte, esto es ni una ayuda concebida. Aquí no hay recorte y no recorte y no vamos a hablar de dinero. Inconferencia total de la Junta. Cero, ninguna ayuda social. Estos son los progresistas, los de política social. Estos son. Para San Fernando no existe eso. Finalmente, en otras zonas de San Fernando, Loaiza repasó el incumplimiento de las obras complementarias del tranvía, de las naves de mariscadores de la cooperativa Virgen del Carmen y del paseo marítimo de la Madalena. El primer año de gobierno de la Junta de Andalucía va a esta ciudad menos, 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 menos lo que piensen los isleños. Menos, 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 menos lo que piensen los isleños. La Junta de Andalucía es un lastre para San Fernando y yo le pido al señor López Gil que tenga voluntad política de ayudar a su pueblo, que no mire el color político de este gobierno, que mire por sus paisanos, por sus vecinos y que de verdad se lo agradecerán los vecinos de San Fernando y se lo agradecerá este ayuntamiento y este alcalde. Pero, por favor, ya no es más palabra y más hechos. Segundo día de descanso para los chicos de Raúl Alné tras la victoria del domingo frente al conjunto sanluqueño. El próximo partido último de la actual temporada será ante la Almería B. Mientras tanto, en el seno del club se sigue trabajando en este caso con la firma de un convenio marco con la Universidad de Cádiz. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol goza de dos días de descanso tras haber conseguido matemáticamente mantener la categoría en una temporada muy deficiente. El grupo volverá al trabajo mañana miércoles para comenzar los preparativos del último partido de la actual temporada ante la Almería B, donde el filial almeriense se está jugando a entrar en las eliminatorias por el ascenso de categoría el próximo domingo. Mientras tanto, en el seno de la entidad se sigue trabajando en lo institucional, firmando un acuerdo marco con la Universidad de Cádiz representada por el vicerector del alumno David Almorza. Lo que se ha firmado son, por un lado, un convenio marco entre el Cádiz y la Universidad, y por otro, un convenio de colaboración específico. Los convenios no se quedan firmados como convenio marco si no hay algo detrás y ya que hay actuaciones conjuntas también se han suscrito. Este acuerdo plasma en papel una colaboración que ya se venía realizando, puesto que tanto el Cádiz como su primer filial son dos equipos habituales en el encuentro de Fútbol Uca que se organiza anualmente en el Complejo Deportivo de Puerto Real. Se materializa en un contrato donde creemos que es interesante para el Cádiz que existan este tipo de convenios y es interesante también para la Universidad porque acerca el deporte al acto donde ellos manifiestan claramente su apoyo. Mediante este convenio los miembros de la comunidad universitaria tendrán facilidades en el uso del rosal y se promocionarán actividades deportivas. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz nubosidad generalizada con chubascos que podrían ser moderados en las horas centrales del día. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos soplarán del noroeste y oeste moderados en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos nubosos aumentando a muy nuboso durante la mañana con chubascos débiles a moderados que podrían ir ocasionalmente acompañado de tormentas con apertura de algunos claros al final por el oeste. Las temperaturas en notable descenso oscilarán entre los 22 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 11 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del noroeste y oeste flojos a moderados en el interior más intensos por la tarde con poniente moderado a fuerte en el estrecho. En Andalucía habrá chubascos en zonas de la mitad oriental acompañado de tormentas principalmente en las sierras del noreste disminuyendo la nubosidad por la tarde en el tercio occidental. Las temperaturas máximas en moderado descenso y las mínimas sin cambios fluctuarán entre los 24 grados de máxima en Granada y los 11 grados de mínima en Huelva. Los vientos serán de componente oeste flojos a moderados en el interior moderados en el litoral atlántico moderados a fuertes en zonas altas del interior oriental y fuertes con intervalo de muy fuertes en el mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y Cádiz prepara ya sus escenarios para acoger a finales de este mes el Festival Internacional del Títere una oferta cultural apta para toda la familia. 25 espectáculos de Argentina Francia Uruguay y nacionales propuestas de 12 compañías representadas en su mayoría al aire libre para el 30º aniversario del Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Argentina con la compañía Piscicato por ejemplo Uruguay con la compañía Ángeles de Trapos Francia con la compañía Veronique de Chapó Francia y con diversas compañías españolas entre ellas por supuesto la compañía de la Tía Norica desde siempre una de las pretensiones de este festival y de uno de los objetivos que siempre hemos querido perseguir precisamente sacar los títere a la calle de hecho que en su día hace ya muchos años lo cambiáramos precisamente a esta época. Un cumpleaños especial para este festival porque supondrá el gran estreno de la sede permanente de la Tía Norica con el nuevo teatro sobre el antiguo cómico. Lo abriremos oficialmente ya con representaciones de la Tía Norica en su día lo presentamos lo enseñamos ha habido un tiempo para ponerlo todo en marcha para hacer todos los contratos que había que hacer preparar toda la infraestructura todos los pequeños detalles que había que corregir y ya a partir de ahora pues ya queda listo y claro al ser el teatro de títeres de la Tía Norica lo queríamos inaugurar con la Tía Norica y con el Seinete. Otra de las grandes novedades e incorporaciones que se estrenan con seis funciones durante este festival es el Museo Iberoamericano del Títere que la última semana de mayo abrirá definitivamente como espacio museístico incorporándose al programa de oferta cultural de la ciudad con la muestra de los títeres del mundo de Ismael. Solo los montajes más complicados irán a los escenarios cubiertos así la sala central lechera cogerá tres de ellos otros seis como decíamos al nuevo museo del títere y seis representaciones de los sainetes de la Tía Norica en el Teatro de Títeres aunque la histórica compañía ofrecerá dos funciones extra. Hay dos funciones más de la Tía Norica que serán el fin de semana antes el 25 y el 26 el 25 por la tarde y el 26 por la mañana es decir el 25 sobre las 8 de la tarde y el 26 domingo a la una habrá dos primeras representaciones de la Tía Norica en el Teatro del Títeres de la Tía Norica. Los precios de las localidades se marcan entre los cuatro y los seis euros desde el ayuntamiento se recuerda que se pueden adquirir por los medios habituales y se señala a los interesados la oportunidad de aprovechar las primeras funciones. Los responsables municipales han destacado el esfuerzo por poner a disposición de todos una oferta cultural como la que se puede disfrutar en la ciudad donde van a coincidir en el tiempo tres grandes festivales además del Internacional de Títeres el Cádiz en Danza y el de Música Manuel de Falla ya desde este viernes en un margen de 45 días más de 60 espectáculos para aprovechar. Todo eso bueno pues hay que a la gente de teatro de la sesión de teatro y eso bueno pues hay que ponerle su medalla en condiciones porque es un esfuerzo bastante grande que hacen para que esto se lleve a cabo. Como novedad entre los espacios al aire libre para las funciones de las compañías de títeres este festival internacional contará con el Parque Celestino Mutis repiten escenarios callejeros como el Parque Varela la calle San Francisco y el Baluarte de la Candelaria. Y hasta aquí todo por hoy volvemos mañana con más información que pasen buena noche. Chau.